hola amiguitos bueno como ven aquí tengo ya preparados bueno antes que nada un saludo como están bienvenidos a antojitos con minerva ahorita voy a preparar un rico guisado de que va a llevar chorizo queso monterrey y cuatro huevos cocidos esto ya los tengo cocidos cocinados por diez minutos solamente los estoy dejando enfriar y bueno vamos a empezar por cocinar el chorizo medio kilo como les dije o según la cantidad que ustedes deseen hacer y como les dije repito otra vez una taza de queso monterrey bueno vamos a empezar por cocinar el chorizo aquí estoy cocinando ya el chorizo el chorizo de cerdo ya si veo que no suelta grasita le voy a agregar un poco más de grasa de aceite de oliva voy a dejarlo que se dore un poco y bien pues voy a pelar los huevos de hecho si se puede le vamos a escurrir un poco y y bueno ahora sí vamos a preparar para acabar de pelar los huevos para que estén listos bueno aquí tengo ya los huevos ya cocinados vamos a los partir a la mitad y los vamos a poner aquí en este en esta base en esos moldes nada más que como no tengo más chicos así que esos están medianitos así que van a quedar no van a quedar muy llenos que también pueden ser en cualquier otro nada más las bolitas ahí se ponen pero por lo menos aquí que estén un poquito con medida así que vamos a poner los huevos aquí tengo hice cuatro huevos así que aquí me van a sobrar dos o sea un huevo bueno eso lo dejamos al final o se lo agregamos por ahí bueno así quedarían quiero decirles que en la parte de abajo los corte un cachito así pequeñito para que se queden derechitas y paraditas así que así que ahora sí les vamos a agregar el chorizo aquí encima y vamos a agregar a todos un poquito de chorizo bueno aquí ya le agregue el chorizo bueno aquí ya le agregue el chorizo no le agregue todo porque eso es opcional pero miren me quedó poquito ahora sí le vamos a agregar el queso miren así le vamos a poner el quesito a todos bueno así de fácil ahora lo vamos a meter al horno a 350 grados por uno nada más que se derrita el queso y este que gare su colorcito ahora sí que al gusto y bueno ahora sí lo vamos a meterlo al horno y les digo luego qué tiempo se estuvo listo bueno ya está listo sal de unos 8 a 10 minutos a 350 grados y ya quedó esto bien ya lo voy a sacar en un platito bueno pues aquí tenemos ya nuestros huevitos muy ricos el queso pues ahí se deshizo lo que quedó encima pues no se ve doradito pero se escurrió pero tiene queso está sabroso vamos a probar uno cuando agarro voy a agarrar este miren vean qué bien quedó con una salsita o con un taco como ustedes les guste o una tostada mhm 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 y mhm mhm . Monterrey, ya esta rico, le pueden agregar puré de papa, unas papitas fritas abajo y encima los huevos, tambien quedaria genial, si no pues asi esta bien, mira yo voy a continuar comiendome esta mitad de huevo, y bueno pues he estado tratando de hacer cosas fáciles, porque pues ya ven que luego a veces uno trabaja, no hay tiempo, entonces, algo que no cueste trabajo, y esto se me hizo bien, se me hizo rico, quisiera que saliera lo mejor que se pudo, pero miren ahí esta, me acabo el huevo de una vez, muy rico eh, el chorizo pues no tenia mucha grasa, se la escurri para que fuera solamente la grasa del queso, bueno tambien pueden agregar el queso primero y luego encima el chorizo, como gusten, tambien asi hubiera quedado bien, para la otra, ustedes si lo pueden hacer tambien, bueno pues eso fue todo amiguitos, espero que les haya gustado y que lo hagan, y hagan cambios si gustan, y bueno si les queda, si lo hacen diferente, denme sus comentarios para que yo tambien asi lo haga, y bueno pues nos vemos en el proximo video, hasta pronto. Chau. Chau. Chau.